El nombre del Señor Y murió también el río y fue sepultado Y estando lejos se puso a gritar Mi dolor es desgarrador y mi llanto excesante Solo quiero tener a Lázaro otra vez Hablará, el Cristo de gloria de mí 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 Por haberte alejado de Dios Triste estás en soledad y tu llanto y cesante Y se abre pobre si la bestura tu alma está Padre habrá en misericordia de mí Padre habrá en misericordia de mí Padre habrá en misericordia de mí Amo calmo y de tu edad para calmar mi ser Jesús está a la puerta y hablándote otra vez Si alguien quiere oír su voz Tú se harás con él Padre habrá en misericordia de mí 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 Bien Padre habrá en misericordia de mí